Y bueno, el objetivo de esta publicación es para invitarlos a nuestra Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud. Esta se va a llevar a cabo el día 18 de agosto en el domo de la feria. Están todos los jóvenes invitados, todos los jóvenes egresados de la UAS y el público en general, pero específicamente los de la UAS, para que aprovechen toda la oferta laboral que existe en el Estado. Va a haber más de mil vacantes, así es que aprovechen. Va a haber un DJ ahí amenizando, va a haber talleres, conferencias y obviamente todas las empresas promoviendo todas las vacantes. Y bueno, les platico un poquito que la universidad tiene esta área de bolsa de trabajo para apoyarlos, para acompañarlos a que encuentren la mejor opción laboral en todas las áreas, ya sea en el Estado y en el país, obviamente. Y para que ustedes nos llamen, estamos aquí en vinculación de la UAS, aquí en Avenida Universidad. Y nuestra página de Internet es Bolsa de Trabajo UAS. Y también nos pueden buscar en redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas gracias y nos esperamos 18 de agosto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Domo de la Feria de Zacatecas. Gracias.